No dormimos. Una noche, por una noche no les va a pasar nada. Una vez en la vida. Yo mañana que salga le regalo parches para las ojeras, café. Ana es una niña súper agradable, trabajadora, madura. Pero esa gritería que forma y esa constante hablar sin parar desespera. Yo me imagino, Rome debe estar loco. Lo que necesiten, pero no se duerme. También, por favor. Voten sin parar cada segundo. Voten toda la noche. Y recuerden que el team Alana está abierto a la fundación de votos, caridad de votos. Los votos de los teams ajenos que me quieran regalar unos cuantos votos son bienvenidos. Fíjense en la sonrisa de Rome. Rome, a pesar de todas las adversidades, nunca ha cambiado su manera de ser y esa forma de reír que a mí me encanta. De la natura, resistencia, gracias por seguir votando y por favor, sí, sigamos votando. Gracias, resistencia, por su donación de votos. Por favor, una última. Esta noche la gala sí va a estar de infarto porque ¿quién se llevará ese maletín? ¿Será Romet, Maripili, Lupillo o Alana? Tierra, rarara, tierra, rarara, tierra, rarara, tierra, rarara, agua. La verdad que admiro esa energía de Maripili para sus 4C, como ella dice, y no ha parado en 4 meses. Ella de verdad es un huracán. ¡Glu, glu, glu! ¡Glu, glu, glu! ¡Llegamos a la final! ¡Glu, glu, glu, glu! ¡Glu, glu, glu! ¡Glu, glu, glu, glu! Telemunda.com, voté, por eso es acá. ¡Voté, por y cual! Y la valió. Y el vestido es mucho. La temporada con su propio sello porque son personalidades diferentes. Pero creo que la temporada de más escándalo fue esta. Y valió unas cosas. Le cayó una piedrita a tu vestido. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Dónde? Muchos apoyan a Maripili, artista me refiero, pero también Rome tiene por México, por ejemplo, a Patricia Navidad, Ivonne Montero y unos tantos. Ahí en la cama se leó volando. No, era algo que tenía en la mano. No, era una pizza. Sí, se lo comió. ¿Qué tenías en la mano? La pizza. Ah, la pizza. Un pedazo de pizza. La noche los encerraron en la suite porque al parecer iban a hacer algún trabajo en el patio o dentro de la casa y ellos no podían mirar.